saludos para todos y bienvenido a un nuevo vídeo y muchas gracias de ustedes que el vídeo de ayer gusto muchísimo muchas gracias por su gran apoyo y hoy estaré conversando sobre la moneda lincoln cent de 1988 y 1989 y estos puntos que voy a conversar son importantes a la hora de identificar estas monedas recuerden que el obtener una lupa es importante a la hora de hacer su búsqueda de moneda y si obtiene algún libro básico numismático sería fantástico porque de esta manera puede identificar estos tipos de errores si usted le gusta este tipo de tema que completamente educativo y todavía no se ha suscrito espero que lo considere y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo y así pues no se pierde de tanta información numismática y fíjense que la casa de la moneda cambió nuevamente el diseño a partir de 1989 en el lado inverso del centavo de lincoln de manera similar a lo que sucedió con las variedades am cercanas de 1992 y si usted es principiante y no sabe de qué tipo de variedad estoy hablando por favor déjenme un comentario y les dejo un link de un vídeo y fíjense que de manera similar similar a lo que sucedió con las variedades am cercanas de 1992 algunos de los centavos de 1988 y 1988 d se fabricaron con el reverso previsto para el centavo de 1989 y para poder identificar este tipo de variedad se hace con las iniciales mayormente fg que lo va a encontrar en la parte reversa de la moneda y estas son las iniciales del diseñador frank gasparro y estas iniciales lo verán junto al monumento de lincoln recuerden que necesitarán una lupa para identificar las diferencias entre un centavo normal de 1988 y uno con el reverso de la moneda de 1989 aunque les estoy colocando las imágenes pero si tienen el libro numismático y el libro tiene las imágenes pues entonces se les va a ser más fácil identificarlo cuando hacen su búsqueda de moneda y la moneda de 1988 d es el más raro de los dos porque se usó más de un troquel por lo que si encuentra uno sería mejor llevarlo a un profesional para que lo autentique e identifique qué variedad de troquel tiene quiero que tomen en consideración ciertos informes como por ejemplo que algunos coleccionistas informaron haber encontrado centavos de lincoln de 1989 con el reverso destinado a centavos de 1988 o sea que va puede suceder en ambas monedas sin embargo algunos expertos han descartado que se trate del reverso correcto que ha sido objeto de pulido lo que eliminó las serifas de g o sea que no sé si fue que lo alteraron esas iniciales del diseñador y lo pulen de una manera que se vea como un tipo de variedad pero bueno si eso es cierto o no lo es entonces eso abriría la puerta a que algunos de los centavos de 1988 que tienen el error de troquel de transición de 1989 sea más difícil de identificar si los troqueles han sido pulidos bueno estamos aquí como especulando realmente esos tipos de informes recuerden que les dejo en la cajita de información sitio web que hablan sobre este tema y si desea abundar en cierta información lo van a encontrar en esta cajita de información bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo agradecería un like como que le agradó mi trabajo y por favor comparten mis vídeos sus redes sociales son muy muy apreciado nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye